Por su parte, el ministro de Trabajo, Freddy Otarola, desestimó las declaraciones de la ex procuradora Jenny Vilcatoma y aseguró que todo se trata de una guerra sucia para desprestigiar al gobierno. El ministro de Trabajo, Freddy Otarola, pidió mesura antes de soltar cualquier tipo de información sin haber sido contrastada. Esto en alusión a las declaraciones de la ex procuradora Jenny Vilcatoma, quien dijo que el mandatario Ollanta Humala realizó una supuesta visita a la llamada centralita. Sin prueba alguna, sin argumento alguno, se acusa al presidente y un sector de la prensa ni siquiera cruza información. Yo he acompañado al señor presidente en casi todas sus visitas a Ancash, porque esa es la región por la que congresista soy. En ese sentido, pidió a los medios de comunicación no levantar falsos testimonios que manchen el honor de las personas. Que la prensa, un sector felizmente, lo recoja como una verdad. Esto es lo escandaloso. Yo le pido a la prensa cuando del honor de un ser humano se trata primero verificar antes de lanzar falsos testimonios. Otarola calificó como una vileza, lo hecho por la ex procuradora Vilcatoma y mostró todo su respaldo al ministro Figalo, de quien dijo tiene la autoridad de saber cómo van los procesos e informarse de los mismos. Podría ser de estar cometiendo infidencia, pero nuestro pleno respaldo al ministro escuchaba a juristas destacados, a juristas, no a políticos, y a juristas políticos también, que es inconcebible que se prepare prácticamente una trampa al ministro, que desde hace tiempo atrás ya le tenían grabado con qué intención que un subalterno le grave a un ministro y que denuncie actos ilegales cuando de la grabación fluye que todo era correcto. El ministro preside, y en esto hay que ser claro, el sistema de defensa judicial del Estado, es el presidente y la ley no solo le permite, sino le obliga a conversar con los procuradores, ver cómo van los procesos, informarme de los mismos. El ministro de Trabajo afirmó que este gobierno se caracteriza por la lucha contra la corrupción y la delincuencia en las calles, a diferencia de las anteriores administraciones. Entonces, se está actuando bien, es este gobierno, el que está dando dura batalla a la delincuencia en las calles, el que le ha puesto el cascabel al gato en el tema de la minería ilegal, y el que se está enfrentando a la corrupción dentro del Estado como no lo hizo ningún otro gobierno. Por lo tanto, con la frente en alta podemos decir, se nos está acusando de algo, por lo que verdaderamente estamos luchando cuando quienes nos acusan nunca hicieron nada al respecto. Finalmente, Otarola aseguró que todo esto se trata de una patraña, por intentar desprestigiar a un gobierno exitoso. 6 y 37.